Cuando ustedes tengan aumento de bicarbonato, entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar con el pH? Va a elevarse, ¿no es cierto? Y el organismo, ¿qué trata de hacer para que el pH no se mueva? ¿Qué va a hacer para que el pH no se mueva? Porque no le conviene, el organismo siempre trata de compensar. El denominador tiene que aumentar, ¿no es cierto? Entonces, aumenta también el CO2, trata de aumentar el CO2 para que él no se altere la cociente y mantener un pH estable. A eso se le llama compensar. ¿Qué sucede cuando el biotipo, que el bicarbonato más bien comienza a bajar? ¿Qué va a pasar con el pH? Va a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar con el CO2? Tiene que disminuir para que esto vaya, ya no sea tan grosero, para que cada vez el pH esté, digamos, compensado. Entonces, siempre el otro lado va a hacer todo lo contrario para poder compensar. ¿Cómo se llama cuando yo tengo un bicarbonato elevado? Alcalosis. Alcalosis, en este caso, será, si el disturbio primario es este lado renal, será alcalosis metabólica. Si yo tengo acá el bicarbonato disminuido y ese es el que me está provocando alteración del pH, esto será ácido metabólico. Entonces, cuando el organismo trata de compensar, ¿con qué se compensa una alcalosis metabólica? Si yo no tengo CO2, es decir, formo ácido carbónico, ¿qué estoy provocando? Acidosos. Para bajar la cantidad de alcalicia. Entonces, por lo tanto, se compensa con una... con una alcalosis respiratoria. Y si yo tengo una disminución de bicarbonato y estoy bajando el pH, entonces tiene que aumentar la cantidad de ácidos. Para bajar la cantidad de... digamos, cuando yo tengo disminución de bicarbonato, tengo que hacer de que el otro, que el cociente no se atere. Y para que no se atere el cociente, el otro tiene que también disminuir, provocando todo lo contrario. Si estoy en una situación de acidosis, tendrá que provocar alcalosis respiratoria. ¿No? Con eso se compensa. Entonces, para compensar, el organismo hace todo lo contrario. Si está en acidosis, hace escaloso. Si el problema es metabólico, lo compensa con la parte respiratoria. Y al revés también. Pero esto tiene una explicación. Por ejemplo, cuando yo tengo acá, que estoy en una condición de mucho ácido, ¿no? Tengo bastante ácido. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de mucho ácido hace que esta molécula deiones y los geniones también sean detectados por los barro receptores que hay a nivel del sistema nervioso central a nivel del trombo, a nivel del bulbo cerebral. Y eso hace de que haya un aumento de la frecuencia respiratoria para tratar de, de alguna forma, tratar de compensar. ¿Sí? Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, ¿qué estoy barriendo? ¿Qué cosas está lleno con cada frecuencia respiratoria? El CO2, el dióxido de carbón. Entonces, el organismo es perfecto, hace todo lo que tiene que hacer. Y al contrario también, cuando tengo mucho bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es disminuir la capacidad o la velocidad de la frecuencia respiratoria como para poder retener un poco más de CO2 y de esa forma compensa. Entonces, voy a tener, digamos, que cómo se llama, que analizar esto para poder saber que cualquiera de estos cambios puede provocar alteraciones en el pH. Entonces, una pregunta, si yo tengo un pH, porque no me va a venir, a mí me va a venir acá, o sea, yo tengo que analizar de acá para allá. Si yo tengo un pH incrementado, ¿estamos en alcalemia o acidez? Alcalemia. Estamos en alcalemia. Si estamos en alcalemia, ¿qué posibilidades tengo como responsables de haber provocado alcalemia? ¿Uno, dos posibilidades o tres posibilidades? Dos. Dos. ¿Quién dice dos? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice tres? ¿Quién dice uno? ¿Quién dice nada? ¿Sabían que cuando hago yo las preguntas yo no me fijo en las caras, solamente miro las manos? Así que díganlo con confianza. O sea, yo no le voy a preguntarme por qué dices tanta. No. A ver, otra vez. Si es que yo tengo, vuelvo a preguntar, si yo tengo el pH elevado, es decir, que estoy en una situación de alcalemia, ¿qué puede haber sucedido para yo tener alcalemia? ¿Qué posibilidades pueden haber sucedido para yo tener alcalemia? ¿Una posibilidad, dos posibilidades o tres posibilidades? A ver, ¿quién me dice una posibilidad? A levanten la mano. Nada. Dos posibilidades. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Y tres posibilidades. Ya. Claro, es que porque vieron el gráfico. Entonces, si yo tengo alcalosis, ¿no es cierto? O alcalemia, si solamente miro el pH, pero digamos que ya estoy en una situación de alcalosis, está elevado el pH, entonces tengo tres posibilidades. O el bicarbonato está alto, o el CO2 está bajo, o ambas situaciones. ¿No? Tengo tres posibilidades. Cuando el pH está bajo, y esta vez en una situación de alcalcidemia, o ya cuando miro ya, digamos, los otros componentes, acidosis, entonces tengo tres posibilidades. O el bicarbonato está bajo, o el CO2 está alto, o ambas cosas están pasando al mismo tiempo. y para eso necesito comparar los, ¿qué necesito comparar? Voy a dejarlo, el pH. Sí, voy a dejarlo. Este, para eso necesito saber los parámetros normales que habíamos estado conversando. ¿Cuánto es el pH? 7.4 más menos 0.04. ¿Cuánto es el bicarbonato? 24. 24 más menos 2. ¿Cuánto es el CO2? 40 más menos 4. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ver, cuando tengo el pH alterado, tengo que ver quién se movió, quién es el responsable de esto. ¿Se movió el bicarbonato? ¿O se movió el CO2? ¿O ambas cosas pasaron al mismo tiempo? Por si acaso, esta flechita solamente es para explicar que es la compensación. ¿Ok? No se vayan a confundir. Creo que ha sido la primera parte que les he explicado la compensación y otra cosa es ya porque estoy hablando de alteración propiamente del pH. ¿Por qué? Porque para que haya una alteración del pH, probablemente ya se han roto los mecanismos de compensación. Entonces, ya no puede más el otro lado, el otro componente para poder mantener el pH. Entonces, por lo tanto, ahí es cuando ya se dispara algo grosero o se eleva ya mucho el pH o disminuye mucho el pH según corresponde el caso. Entonces, ahora sí viene la siguiente parte. ¿Por qué? ¿Alguna duda acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me voy a decir al doctor Karen que voy a mandar cuatro preguntas necesarias. No, 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 no. Cuatro, cuatro. Bueno, este, el pH es igual al carbonato entre el CO2. Ahora les pregunto, si yo tengo un paciente, ahorita solamente voy a ver la cifra, vamos a ver solamente la cifra, pero luego, luego, ya tenemos que mezclar, a ver, los datos más la clínica, la clínica del paciente, por qué está viniendo el paciente y más o menos cuál puede ser el factor de riesgo o la causa que puede estar ocasionándome este disturbio. Ya voy a comenzar a unir. Entonces, primero voy a solamente dedicarme a las cifras y ahorita vamos a ver la segunda parte. Si yo tengo un pH en 7.10 y tengo un bicarbonato que está en 10 y un CO2 está en 12 o en 20. ¿O carga? Entonces, estos datos le dan. Vamos a poner sus valores normales por única vez. ¿Cuánto es? 24. 24 más. ¿Y acá? 40 menos 4. Ok. Entonces, con estos datos, a ver, los que están atrás, no les voy a preguntar, solo levanten la cabeza. Los que están atrás o están durmiendo. Ahí están durmiendo, déjame ver. Entonces, acá, primero analizo el pH. ¿Cómo está el pH? Bajo. ¿Cierto? Entonces, estamos en una situación de accidente. Alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que hacerse responsable de esto. Alguien. Entonces, voy a mirar el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Bajo. ¿Y cuando está bajo el bicarbonato, mueve al pH en este sentido? Sí. Entonces, por lo tanto, hay un responsable. Está el bicarbonato bajo. ¿El CO2 está bajo o está alto? Bajo. Está bajo. ¿Ok? Entonces, este bicarbonato, este CO2 bajo, si baja, ¿me va a provocar acidosis? No. ¿No? Entonces, ¿quién es el responsable del cambio del pH? El bicarbonato. El bicarbonato. Entonces, por lo tanto, ¿qué diagnóstico tendría este paciente? Acidosis. Una acidosis, el cambio ha sido metabólico, ¿y ha compensado o no compensado? A ojo de buen cuero, cuando no llega al pH normal, entonces, no ha compensado. Entonces, no compensado. ¿Estamos? No compensado y esa sería la respuesta para alumnos de fisiología. Para ustedes, de semiología, esa no va a ser la respuesta. Para ustedes, van a fijarse esa formulita. ¿Y esa formulita que me dice? ¿No les digo que siempre el otro lado trata de compensar? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿el otro lado, es decir, el lado respiratorio, ¿ha hecho su esfuerzo para tratar de compensar o no? Sí. ¿Y se han hecho su esfuerzo para compensar? Ah, digamos, ¿es esto esperado que se debe de hacer o es que se está asociando un disturbio ácido-base mixto? ¿Ok? Es para descubrir si solamente tengo puramente una acidosis metabólica o también hay un componente respiratorio que está presente no solo por la compensación sino porque hay un problema respiratorio aparte acá. ¿Me entiende? Y eso va a ser más fácil cuando lo apliquemos. A ver, por ejemplo, ¿cuánto tiene que el CO2 moverse frente al intermonato? ¿En cuánto estamos? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la acidosis metabólica o en la dosis metabólica? Acidosis. entonces, ¿cuánto se espera el CO2 que sea? A ver, dítenme la fórmula. 1.5 1.5 por 10 por 10 10 por 10 ya más 8 más menos 2 ya más 8 más 2 y menos 2 ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería el CO2? 15 más 8 23 más 2 y 15 más 8 menos 2 ¿no es cierto? ¿cuánto sería esto? 23 25 25 25 25 y 21 21 quiere decir quiere decir quiere decir ¿quiere decir ¿verdad? Sí No, el 8 más menos 2 es acá es acá acá diciendo acá primero voy a bueno, es casi lo mismo más 10 acá sería más 10 y acá sería más más 6 no ¿sí? no, sí, sí, está bien lo más a usted ya entonces sería de 21 a 25 ¿ok? quiere decir y esta parte escúchenmela bien quiere decir que el CO2 solo por compensación debe estar entre 21 y 25 ¿y cuánto está? 20 20 ¿qué quiere decir por un puntito doctora? pero por un puntito puedo diagnosticar otro trastorno que si no lo veo va a seguir pasando pasando hasta que sea el CO2 ¿qué creen que ha pasado con el CO2? ¿está más bajo de lo que debe de estar o está más alto de lo que debe de estar? más bajo ¿ah? más bajo más bajo de lo que debe de estar entonces si está más bajo de lo que debe de estar cuando el CO2 baja esa alcalosis o esa acidosis cuando el CO2 baja alcalosis entonces ¿qué disturbio ácido-base se está agregando? alcalosis respiratoria basura alcalosis respiratoria está fácil ¿verdad? vamos a hacer otro ¿ya? para fijar ¿está bonito? está bonito claro a ver los detrás ¿han comprendido? porque el caldo de delante me han comprendido ¿los detrás ¿me han comprendido o no? bien ok ahora vamos a hacer otro a ver tengo un pH en tengo un pH vamos a ponerle un pH en 7.50 en 7.50 un bicarbonato le voy a poner en 32 un CO2 en 46 ¿estamos? ¿cuánto es el valor acá? 7.4 más 0 ¿y acá? 24 ¿y acá? 40 más menos 4 4 4 ya a ver primero vamos a analizar el pH ¿ok? a ver atrás 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 contéstame por favor detrás si la de atrás me contesta entonces te voy a decir si no me hace gracias a ver el pH ¿cómo está el pH? elevado entonces estamos frente a una al alcalemia entonces ahora vamos a analizar ¿quién es el responsable del alcalemia? ¿quién es el responsable? voy a analizar el bicarbonato ¿el bicarbonato está elevado o está bajo? elevado elevado entonces la fechita está para ahí ¿el CO2 está elevado o disinuido? elevado está elevado o sea por parámetros ya saqué ahora voy a interpretar ¿quién es el responsable de este movimiento? ¿el CO2 perdón ¿el CO2 el bicarbonato o ambos? el bicarbonato el bicarbonato el bicarbonato cuando eleva mueve el pH en el mismo sentido cuando el CO2 se eleva la misma acá tiene que estar bajo entonces por lo tanto este no es ni vaginas es el responsable del cambio del pH entonces por lo tanto ¿quién es el responsable? el bicarbonato esto es una alcalosis metabólica no a ojo de buen cubero no compensado pero voy a ver no sé lo que dice no compensado esto es ¿para quién? lo juro para el profundo de fisiología para ustedes no ahora voy a aplicar ¿qué fórmula? ¿cuánto de CO2 espero que es 0.7 por 32 32 más 8 no 21 21 más 21 más 2 y menos 2 2 a ver ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? 22,4 ¿cuánto? 22,4 22,4 esto cuánto es? 22,4 22,4, más 21, más 23, y el otro es, más 19, y a ver cuánto es, 45,4, y acá sería, 41,4. Entonces, el CO2, a ver, escuchen esta parte chicos, esta partecita es donde se confunde, por eso quiero que me escuchen bien, para que ustedes puedan entender lo que estoy tratando de clicar. Para un cambio de bicarbonato, el CO2 debiera estar, solo como tema de compensación, nada más, debería estar entre 41,4 a 45,4. ¿Y cómo está? ¿Está más alto o más bajo de lo que debe de estar? Más alto. Más alto. Y cuando el CO2 está alto, ¿es acidosis o alcalo? Acidosis. Acidosis. Entonces, acá hay un distúrbio ácido base mixto, con una alcalosis metabólica no compensada, más una alcalosis respiratoria. Doctora, pero este no fue un 12 y nada más. Pues acá cuenta. Acá cuenta. ¿Y saben por qué esta vez he querido hacerles la clase así? Porque veo bastante deficiencia en la interpretación de los bases arteriales cuando los chicos ya están como internos. Y no saben, no saben. Así nomás aprendieron lo de cirugía, compensado, no compensado, y ahí nomás. Ya no dan más. Y ustedes están para más. Entonces, acá, ¿cuál sería la interpretación como química? Yo diría, está pasando algo en las vías respiratorias, en el fuelle muscular, algo que está pasando que está reteniendo un poquito más de lo que solamente debería haber sido el cambio por compensación. Entonces, ¿cómo vendrá el paciente? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a venir el paciente? Los dos componentes importantes de la parte renal o el lado renal o el lado metabólico es la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica tiene sintomatología y lógico saber de que cuando estoy en estado de acidosis, la célula no va a funcionar adecuadamente. Y las células que son más vulnerables son las del sistema nervioso central, la del corazón, la del riñón. Entonces, por lo tanto, pueden tener la mayoría de las sintomatologías en relación a esos órganos. ¿Qué va a haber? Fatiga, anorexia, trastornos del sistema nervioso central en nivel y en contenido de conciencia. Convulsión, letalgia, sopnolencia, convulsiones, como estupor. En la parte radiovascular, taquicardia, arrhythmia. Puede haber también predicardio, pero generalmente taquicardia, arrhythmia. El paciente puede presentar signos neurológicos como asterisis, hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque en un estado acidótico, también la célula comienza a alterarse cuanto a las vías metabólicas y se acumula ácido láctico. Y el ácido láctico te va a provocar diferentes trastornos y provocándote que haya mayor, digamos, proliferación, intucción de sustancias, como por ejemplo la red quinina, entre otros vasodilatadores, provocando que haya una vasodilatación sistémica y potenciándose el paciente. Disnea. La disnea. Muy importante. Y la respiración de Cusmaú. A veces nosotros abordamos un paciente y lo abordamos con una respiración recontra profunda, amplia, profunda, rápida. Y entonces mide la saturación ahí con la recusta. Dicen, no, doctora, pero está bien. Pero si el paciente tiene una respiración de Cusmaú, este paciente debe estar acidótico. Y cuando viene el pH, viene en 7.3, perdón, en 7.1, en 7, en 6.9. Y me dicen a mí, bruja. La doctora es una bruja. ¿Cómo sabe? No. No. Semiología. El paciente está con una respiración acidótica. Es por eso. O sea, no es que nada. O sea, yo te había dado la carta. No, 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 no. No ha adivinado. Es cuando ustedes miran a alguien y dicen, ah, este paciente tiene una intericia obstructiva de la maestra hepática, probablemente un síndrome periódico. ¿Qué? Y justo sale todo eso. Ojo. Ojo clínico. Semiológico. Entonces, por lo tanto, a todas esas manifestaciones puede venir el paciente y usted tiene que estar alerta, ¿no? Paciente tachicárdico, gases arteriales. Paciente que está con tractores sensobios, gases arteriales. Paciente que está hipotenso, gases arteriales. Paciente que está con la brina y una riaga, gases arteriales. Paciente que no se puede mover, que tiene una letargia tremenda o una debilidad de los músculos, gases arteriales. Paciente que tiene dificultad respiratoria, gases arteriales. Respiración es como un gases arteriales. Hay que pensar que puede estar alterado la parque acidogás. ¿Y qué causas o cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la situación metabólica o, digamos, las causas? Bueno, todo lo que me vaya a alterar, radismo alineado, oxígeno a nivel tisular, a nivel de la sangre, los shock, todos los tipos de shock, la sepsis grave, que tiene también cualquier cantidad de mediadores que van a provocar una alteración en cuanto a la producción de ácidos exógenos y, por lo tanto, provocar medio acidótico. Trastornos de mi metabolismo intermedio, los trastornos mitocondriales, quizás que es la causa más importante hoy en día de los trastornos agudos, que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tiene complicaciones agudas, como la cetoacidosis diabética, como el coma hiperopolar. Y ahí hay un movimiento, justamente, de ganancia de ácidos. Y ahí puede provocarte trastornos mitocondriales, agudos metabólicas internas y más ácido y, entonces, por lo tanto, acidosis metabólica. Ingestión de productos diversos que van a provocar intoxicaciones y producción de ácidos, como, por ejemplo, los radicilatos, el parateído, el metiléficol, el metanol. ¿Quién consume el metanol? Alcohólicos. ¿Quién consume el metanol? ¿Ustedes consumen el metanol? Alcohólicos. Alcohólicos de la sierra. Ah, así es, así es. La consumen, este, metanol, las personas que no tienen plata para poder comprarse una cervecita. Y entonces van por el pueblito de la esquina y le dan, este, ¿cómo se llama alcohol? Le compra súper tóxico. Y entonces consumen este tipo de productos. Veinte céntimos, treinta céntimos, la copita. Yo no sé por qué. Yo no sé, yo no sé. Este, así está. Así está la copita, sí. Entonces, como es muy fácil conseguirlo, entonces las personas tienden a tener este tipo de intoxicación. Pérdida de bicarbonato cuando no hay la capacidad de esos túbulis de poder reabsorber el bicarbonato. Entonces, el túbulo proximal, fundamentalmente que tiene la mayor cantidad de porcentaje como responsable de la absorción del bicarbonato, entonces voy a tener estos trastornos. Y dentro de la acidosis tubular renal está la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 4. La tipo 1 y la tipo 2 son las acidosis metabólicas que son generalmente van con hipocalemia. ¡Gracias! 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 Gracias.